Bueno, seguimos. Yo que he mirado la ruta en el Wikiloc, en el móvil. Sí. Es una ruta larguita, son 31 kilómetros. Son 31 kilómetros, bachas, ¿eh? Son 31 kilómetros y además damos la vuelta por donde hemos empezado prácticamente. Sí, que es por todo el barranco. Ya estáis aquí, bachas. ¡Ahí que se queda! ¡Es la coche más mala que se queda ahí! Es que lleva la trasera. ¡Te tengo que sacar! El mío con trasera yo creo que pasa bien. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Ah! ¡Con la punta del rabo! ¿Cuál ya te has notado cómo ha entrado? ¿Sí? ¡Oh, Dios! Eso te pasa por tener la ventana abierta. ¡Hostia, que tú eres capaz! ¡Y salí por otro lado! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Parecearlo va a ser difícil! ¿Qué es esto? ¿Estás tan riquísimo? ¿Con un bastoncillo? Bueno, eso es lo de esas de recuerdo. ¿Con un bastoncillo? ¿Qué les pasa a esto? ¡Muchas gracias! Este no va. Ahora no, a ver si sale por todas las tropas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Que será un coche viejo, pero tiene unos altavoces y un Equipos Unidos, Pioneer. Desde delante, con las ruedas de carretera estarán pasando mal. Pero bueno, nosotros vamos con carretera. Ya, pero tú no cuentas, que tú llevas pala. Carlos también. No es el mismo modelo, pero más light. ¿No pesa ese más? Sí, pero te pesa más. Te pesa más que este. Tiene más monstruos. ¡Vamooos! No, no sé si es que hay que pegar la monstruos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Que nos viene siguiendo la puta machín. ¿Por detrás? Joder. Ya nos pilla, ¿eh? Ya nos pilla, ¿eh? Desde luego, le hace mención, o sea, el Suni le hace mención, ¿eh? La puta machín. Está rico, está rico, bueno. ¡Oh, yeah! Aquí sí que vamos a ponerle por lo menos. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, sí! ¡Eh! ¡Peras! ¡Eh! ¡Qué grande! Que le huele, corteado. Me encanta el olor a barro por la mañana. Barro sin refinar. Tengo que añadir. ¡Ah! 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 ¡Oh! Dios! ¡Mio! Aquí es donde se suelen quedar los volantes tobrados. ¿Por? Por los baches. Ya sube un bache fuerte y se queda doblado. Bueno, te caen. Y se queda doblado. Pero por las ballestas, o sea, la dirección, ¿no? Se quedan doblados por dos golpes, porque se va una rueda. Venga, se acaba doblando el eje. Doblando delante. No estaba grabando. ¡Me cago en la puta! No estaba grabando. No estaba grabando. No estaba grabando. No estaba grabando. Agua ahí. Está claro. Ah, eso sí. Pero es que le he dado al revés. En vez de... Me he confundido. En vez de darle... Le he dado la pausa. ¡Venga! ¡Venga! Buena, buena charca. Buena charca. Buena charca. Pero hay dos. Olor a naturaleza. Podrida, pero naturaleza. Al fin y al cabo. Venga, adelante con. No me lo pato, yo me lo estoy pasando ya, igualmente, yo veo que todos los demás coches Hay otros coches que arrancan lentos y yo me cago en todo porque no, venga, 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 Verdad, lo tenía roto Yo pensaba que el terreno no era largo Es que no hay mucha diferencia entre el corto y el largo No, pero pensaba que era el largo